¿Cómo hacen los drivers, los choferes, los traileros, los gandoleros, los camioneros para hacer pipí? Buen detalle. Y el segundo que me pareció bien interesante, sobre todo las mujeres, sobre todo las mujeres, ¿cómo hacen pipí en los camiones? ¡Uy! Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Saludos de Meteoro, gracias por estar conectados a través de la magia del Internet. Se les saluda ese ejercito de colaboradores y amigos de este canal. Gracias por ser parte de la gran familia, gracias por estar conectado, gracias por poner me gusta, gracias por comentar. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Hay una pregunta que me pareció súper graciosa y me tiene pensando, digo, oh, no había pensado de verdad en ese pequeño detalle. Pero son dos preguntas en uno. Sin embargo, voy a comenzar con la primera. Él dijo, ¿cómo hacen los drivers, los choferes, los traileros, los gandoleros, los camioneros para hacer pipí? Buen detalle. Y el segundo que me pareció bien interesante, sobre todo las mujeres, sobre todo las mujeres, ¿cómo hacen pipí en los camiones? Uy, esa parte me agarró, porque la parte del hombre, pues lo sé, pero de la mujer no lo sé. Tendría que viajar con una de ellas porque tienen que hacer pipí. ¿Cómo van? ¿Dónde van a hacer pipí? Yo no sé, yo me imagino que todos los hombres que han trabajado con damas, tienen que escucharla. Después, espérate, déjame, déjame meterme atrás y... Y hacen su chimichanga. Su chimichanga ahí. Se coñó la cascada. El salto ángel. Bueno, la cosa es de que le voy a explicar, los videos estoy tratando de hacerlo corto, así que esto se va a acabar en 5, 4, no, mentira. Eso se va a acabar prontito, así que vamos a sacarle provecho, pero también quiero que ustedes vean carretera, que ustedes vean, no solamente escuchen la charla, pero bueno, la cosa es de que sí, para nosotros también es complicado, pero para las damas debe ser mucho más. Yo no me imagino la cosa porque que yo sepa, que yo sepa hasta la información que yo tengo quizás haya cambiado, pero hasta lo que yo sabía, toda mujer tiene que agacharse, ¿no? Entonces, si se tiene que agachar dentro de acá, me imagino que tiene que tener un pote. Y si esos potes, ¿dónde lo echas? Si con nosotros, los caballeros que saben que es complicado y esa vaina, tienes que tener siempre desinfectante, porque si no lo tienes, coño, esa vaina se va llena de bacterias por todas partes, porque se reproducen las bacterias. Entonces, yo en particular pongo un gran embudo de aceite de camiones, que lo compré para hacer pipí, no para echar aceite. Entonces, es grandísimo, una vaina inmensa, parece un toilet, un pipiadero, un comiadero, un orinario, un orinario, se dice urinario, 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 bien grande, pero inmenso, bueno. Ahí no se va a escapar pipí para ningún lado, entonces, le echas ahí. Entonces, regularmente ese aparato viene como una especie de abanico en la punta, que ese sí es verdad que mantiene pipí en esto, escondido. Y cuando ya crees que terminaste, sales, cajas ahí por todos lados. No, 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 es un desastre. Le removí eso y solución. Entonces, bueno, hay otro que también utilicé, que también me parece bueno, pero lo que pasa es que es muy alto. Entonces, no, en el caso, no sé, no sé, cada quien tiene, se busca su forma y todo el mundo inventa su, depende del camión. Cada camión tiene una comodidad para tu apoyar el perolito ese, ¿no? Pero tú tienes que buscarle la forma y después dónde mantenerlo y dónde ponerlo y le busca el tiro al asunto. Entonces, yo tengo muchísimos amigos que dicen, yo no tomo agua, mi hermano. Y le digo, ¿cómo no tomas agua? No, no, es que si no me tengo que estar parando para ir al baño. Tengo amigos que no hacen pipí para nada, únicamente lo hacen en el baño, no lo hacen dentro del camión nunca. Guau, esa gente no debe tomar agua, pero para nada. Pero la gente normal, regular, que toman agua, café, jugos y lo que sea, que te va a hacer hacer pipí. Y cuando tú vas a hacer pipí es pipí. Entonces, tú no vas a esperar. Voy a parar hasta el track step. A ver qué dice. Ay, Dios mío. Dicen dos horas. Ok, en dos horas voy. Ay, ay, ay. Ay, que me meo. No, 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 no. No vas a estar con esa vaina, ¿vale? Tú llegas y pipí, ok. Te sales en cualquier salidita ahí o en cualquier rest area. Si es un rest area, es que tienen baño, te salvaste. Si no tienen baño, apelas por tu pote, chucutún y listo. Se acaba el rollito y listo. Nosotros los humanos somos una máquina. Tú no lo sabes hasta que te pones a estar poniendo potecitos. Y dices, coño, pero nosotros somos una máquina de hacer jugo. Jugo intomable, pero sin jugo. Yo me imagino que si te pones a reunir toda esa cantidad de orina y que no se vapore, pues, que se sienta. Me imagino aquella cantidad. Llenas una piscina, compadre. Fácil. Una piscina y cuidado sin más. Así que nosotros somos colaboradores con las plantas porque, aunque para ti el pipí sea asqueroso, tiene nutrientes y tiene cosas que las plantas dicen, oye, qué rico, a mí más. Un poquito más. Entonces, tú vienes y tú le dices, colaboración con las planticas. Ahí están los perros. ¿Qué hacen los perros? Vuelen el árbol y dicen, arbolito, tú necesitas ayuda. Pero lo vuelen primero. Hacen así. A ver cómo está tu salud. Ay, te falta un poquito de miadito. Y le echan una miadita. Mira, va a haber otros que dicen, no, chicos, está oliendo porque está oliendo. A ver si hay un perro que orinó antes para marcar su territorio. Ese crees tú. Eso crees tú. Eso no es por eso. Es porque quiere ayudar a la plantica. Y la gente, la gente poca fe. Tú has hablado con el perro. El perro te ha explicado eso. No, entonces, ¿cómo tú vas ahí diciendo? No, 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 no. Yo sí sé por qué yo pude hablar con un perro una vez. Un perro que le se dio un golpe en la cabeza al perro. ¡Pah! Y uno se levantó y le dijo, coño, no jodame, qué coñazo. Y yo dije, coño, compadre, ¿está hablando usted? ¿De veras? ¿Y qué? ¿No hablaba antes? No. ¿Cómo que no voy a hablar? Bueno, pues, yo no soy una persona. No. ¿Y entonces quién soy? Tú eres un perro. Oño. Soy un perro. ¿Y entonces, ahora qué? ¿Cómo le digo a mi mujer? No sé, no tiene mujer. ¿Cómo que no? Yo tengo a mi mujer. Mi mujer se llama Ruperta. Ay, tu madre, ¿dónde vive usted? Yo vivo en la tal dirección. Y yo, no puede ser, ¿vale? Pero, ¿cómo tú vas a decir eso? Véjame a checar la dirección. Uy, está la Ruperta de verdad, mano. Y dije, mira, compadre, ven acá. Antes que te vaya un golpe en la cabeza y te vayas a ir. O te lleve a ti el circo o el perro que habla o algo. Antes que te vayas de aquí. Yo quiero que me expliques una cosa. ¿Por qué coño ustedes huelen primero el árbol y después lo megan? Entonces me explicó. Me dijo, mira. Yo te voy a explicar. Lo que pasa es que nosotros tenemos un olfato espectacular. Y entonces lo leemos así. A ver, a ver, ¿qué tienes tú? Ay, le hace falta un poquito de vitamina. ¿Y hay vitamina? ¿Ustedes le dan vitamina? Claro. A ver, ¿cómo le das la vitamina? Pues le echo una miadita. Ah, claro. Otra pregunta. ¿Por qué le hueles el trasero a otro macho? También que le hueles a una hembra, ¿no? Pero a otro macho. A ver, ¿cómo? Bueno, te voy a decir. Lo que pasa es que hay unos olores específicos donde dice que ese tipo lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Entonces a través de eso es como si nosotros le sacamos un escáner. O sea, le pasáramos, tú sabes, cuando tú agarras tu licencia y le dices la información de tu sangre, de tu seguro social, de todo, de dónde vives, de dónde, cuál es la actual altura. O sea, tú eso es así mismo en el escáner. O sea, y la mujer existe. A mí no me digan que no porque la busqué. Una de dos. O el tipo está reencarnado y no me va a salir, coño, tú estás loco de bola. No me salga con esa bobería porque entonces no le cuento los cuentos, que eso no es nada. No le voy a contar el día que hablé con una plata. Ay, güey, que creen que esto no tiene vida, que las cosas hay que maltratarlas. No, 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 no. Señores, tomen sus vitaminas, que es importante siempre, 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 vitaminas y recuerden también comer cosas que sean saludables. Mis amigos, gracias por ver este episodio de Meteoro. Se les saluda ese ejército de colaboradores y amigos, gracias por ser parte. de esta gran familia. Recuerden poner me gusta y también comentar. Gracias, señores. Recuerden, sembrando cosas buenas, van a recoger cosas maravillosas. Vayan con Dios y sean grandes de corazón. Hasta entonces, bendiciones. No, no, no.